Capítulo 2 Campamentos y jefes de las tribus Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Y la tribu de Sabulón, y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán adelante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedebur. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y nueve mil trescientos. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno, junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta mil quinientos. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados, treinta y dos mil doscientos. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien, por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisaday. Su cuerpo de ejército, con sus contados, sesenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Acer, y el jefe de los hijos de Acer, Pajiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y un mil quinientos. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, ciento cincuenta y siete mil seiscientos, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno, por sus familias, según las casas de sus padres. Gracias. 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 Gracias.